Voy a revisar ahora. Uno, tres... ¡Ayúdate! Ya la mando, ya la mando. Hágale, bien me vasando. Estamos con la mitad de la izquierda. Ahora estamos con la mitad de la para frente. Listo, uno, dos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, segundo. Ya va, ya va. Para, para, para. Paquita atrás. ¿De verdad es que llegaba a hacer ese mismo día? No, no, no. ¿Y para qué te traigo? Mejor que estás. Ya estoy cansada. Uno. Dos. Y vamos. ¡Ah! Muy bien, corre para ganar. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uh! ¡Uh! Muy bien, ¿estás atento? ¡Ah! 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 C – T – ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Más bueno! ¡Qué buen relo! ¡Qué buen relo! ¡Suscríbete!